¿Qué es el tema de los abusos de poder? Gracias Vanessa Rivera, productora de SBS Miami. Gracias Vanessa. Y a la doctora Cristina Balinotti, conocida por todos ustedes, psicóloga clínica, directora de la Universidad de la Familia. Doctora Balinotti, muchísimas gracias por venir esta noche. Cuéntanos desde el punto de vista periodístico e informativo, ¿cuáles son las últimas? Kevin Spacey, Weinstein, posiblemente Dustin Hoffman también aparece en todo esto. Yo sé que desde que salió a surgir esta noticia, hace como aproximadamente un mes, yo dije, él no va a ser el único. Esto va a abrir un gran secreto y van a caer y van a salir, especialmente porque hay muchas de las víctimas que se sienten con la seguridad de hablar, porque no van a ser ridiculizados. Pero a raíz de Harvey Weinstein ha salido Kevin Spacey, el cual un chico hace 30 años dijo que él lo trató de violar cuando Kevin Spacey tenía 26 años, el chico tenía 14. Kevin Spacey ha declarado que él no se acuerda de la situación, pero que por favor que lo perdonara, que quizás él estaba borracho. Pero también han salido los asistentes de producción de su programa, el que sale en Netflix, House of Cards, que es un éxito. Que ha sido suspendido. Que ha sido suspendido porque muchos de los asistentes de producción dicen que es un verdadero infierno trabajar con él. Esto no se limita simplemente a acoso a mujeres, sino acosos a hombres. Es un hombre muy perturbado, dice que su padre los violó a él y a su hermano. Sí, a él, su hermano hizo unas declaraciones muy fuertes hablando de su padre y dijo que su padre abusó de ellos sexualmente, que ellos no quisieron tener hijos para que el DNA no fuera heredado. Así de horrible. ¡Qué horror! Doctora Cristina Valinotti, ¿se hereda el DNA o es un producto de las condiciones sociales y culturales? En realidad es multicausal, es decir, se hereda, pero también hay que tener la predisposición y hay que tener un ambiente facilitador. Que dispare todas estas conductas. Lo de Kevin Spacey, bueno, es una pedofilia sin duda porque ha estado con jovencitos. Y el resto que estamos viendo de acoso sexual hacia la mujer, el poder y la violencia es algo que está profundamente enraizado en la cultura, en la humanidad desde que el mundo es mundo. Vale decir que esto es algo muy endémico, muy estructural y como decía Foucault, la violencia está en todos lados porque viene de ningún lado. En realidad que esto es algo que está metido en la estructura. ¿Por qué explota esto ahora? Bueno, explota porque es una época en la que los medios le dan la posibilidad también a las mujeres de poder expresarse mucho más. Y un efecto dominó, un efecto de confianza. Bueno, si ella lo dijo, lo digo yo también. Y entonces nos unimos y nos unimos como de alguna manera se une o se han unido a lo largo de la historia la comunidad de hombres para violar a la mujer, para violentarla. Entonces es un frente común. Yo creo que tenemos que empezar a analizarlo un poquito más en profundidad y no hacer tanta buceo de superficie. Esto es algo que amerita una estructura, charlarlo en la familia. Yo me empecé a preocupar mucho, no tiene nada que ver con la violación ni la pederastia, cuando uno de los programas más populares de aquí fueron las Kardashian, que es una sumatoria de frivolidades y de exaltación de la concupiscencia y de la frivolidad. Eso contribuye también a malear todo este ambiente, el ambiente del mundo del espectáculo. Siempre se habló de barbaridades, vemos como Bill Cosby hablaba de que drogaba a las niñitas en la casa de Hugh Gapner para violarlas. Sí, bueno, esto está dentro de una cultura postmoderna. En la época de Bill Cosby no era, estábamos en plena modernidad. Ahora la postmodernidad, esta cultura de la imagen, del reality show, todos tenemos que estar en los medios para poder existir si no somos invisibles. Entonces todo esto ayuda, porque es una época de la frivolidad, en donde lo que importa es la imagen y no la profundidad de la persona. La cultura del espectáculo. La cultura del espectáculo. Y entonces por eso están ocurriendo estas cosas hoy en día. Pero tenemos que hacer una revisión profunda de esto. Y yo creo que lo ideal es hacerlo en la familia, ¿no? Poder hablar a los hombres con nuestros hijos. Pero hay muchas familias que no existen, doctora, que son familias diseñadas. Pero bueno, tenemos que trabajar sobre eso. Como se habla del secreto, yo creo que no debe ser, no se puede hacer víctima a la víctima en caso de que, de la forma que se proyecten. Porque eso, hubo un caso de Donna Karen, la diseñadora, que dijo algo de esa manera y provocó un sinnúmero de cosas contra ella. Yo creo que esto es, como usted dice, es basado en la familia, en los padres, en cómo han sido... En los valores. Lo que pasa es que es una época que se perdieron los valores y los principios morales. Estamos a la deriva, ¿no? El poder, la busca de fortuna. Claro, es una época líquida, ¿no? También hay, también del otro lado, hay muchachas, en su mayoría inmaduras, jovencitas, que quieren llegar no importa cómo. Y desgraciadamente yo creo que ahí viene la intimidación, que por eso es que muchos, como Harvey Weinstein, dice que él nunca se forzó contra nadie, pero, obviamente, puede haber habido una intimidación con una chica joven que se sentiría, si no hago lo que él quiere, no voy a ser famosa. Claro, son estas relaciones de poder en donde está la autoridad y está el que tiene que obedecer. Y esto es algo que está en la cultura mundial, es decir, el hombre es el que domina desde el punto de vista del poder, ¿verdad? Y es lo que se llama en sociología esta dominancia social del hombre, ¿no? En donde tiene que ser mayor el grupo de los hombres y las mujeres tienen que ser minorías y vulnerables. Un día vamos a hacer otro programa, no ya del mundo del espectáculo, sino del mundo del poder, de la política. ¿Cómo ahí se hace? Poder y violencia tienen la misma etimología, ¿no? Poder significa amo, significa dueño, esposo, increíble. Y violencia viene del latín vis, que significa, también da origen a virilidad, inclusive a viagra, a vigor. Está relacionado siempre con la violencia física del hombre, con la fuerza física. Gracias por venir esta noche y esta es una noticia que va a seguir rodando, evidentemente. Va a seguir rodando. Gracias. Gracias.